¡Woo! Hola, buen día. Estamos en un nuevo video. Sé que me había demorado un poco, pero es que estaba bastante copado de trabajo. Pero hoy quiero traerles una nueva serie. Y ustedes dirán, ¿una nueva serie? Sí. Hoy vamos a comenzar con Logit Pro, un nuevo programa. Vamos a profundizar lo máximo que se pueda, dependiendo del apoyo, obviamente, así como estamos haciendo con Reaper. Así que este va a ser el primer video. ¿Y cuál va a ser el video? ¿Cómo configurarlo? ¿Cómo conocerlo? ¿Su interfaz y sus cosas? Así que, ¡empecemos! Bueno, lo primero es que estamos aquí en Logit y puse un nuevo proyecto y se nos abre esta ventana. ¿Qué podemos escoger en esta ventana? Podemos escoger proyectos vacíos, recientes, proyectos de demostración, plantillas y mis plantillas. Yo voy a usar un nuevo proyecto. Aquí puedo abrir en Detalles y podemos usar una parrilla musical, que es el tempo que le vamos a colocar. Le podemos poner la armadura, do mayor, menor, etcétera, el tipo de compás. Le podemos colocar la interfaz. Le podemos la entrada y la salida, la frecuencia de muestreo del proyecto. También tenemos fotogramas si vamos a trabajar video. Y si vamos a trabajar surround, podemos 6.1, 7.1. Como vemos, tenemos muchas posibilidades. Vamos a hacer algo sencillo, un proyecto vacío, todo normal. A diferencia de otro software, no nos deja hacer nada hasta que no creemos un canal. Así que yo puedo escoger entre un instrumento de software, uno de audio, un drummer, un midi externo o una guitarra o un bajo. Ya más adelante en más videos vamos a ver qué es cada uno. Pero vamos a comenzar por el más fácil, por audio. Vamos a ponerle entrada 1. Subimos y le ponemos entrada. Salida estéreo, normal, ok. Crear. Se nos crea un canal. Entonces, antes de ir a trabajar sobre Logic, ¿qué es lo primero que yo hago? Revisar la configuración para adaptarla a lo que yo lo necesito. Así que vamos aquí a preferencias y vamos a generar. En general, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué acción va a tomar al arrancar? Entonces, podemos no hacer nada, abrir un proyecto reciente, abrir un proyecto existente, seleccionar una plantilla, crear un proyecto vacío. Dependiendo de lo que uno quiera, yo le tengo preguntar. Es decir, que apenas lo abro, él me dice qué quiero hacer y me sale este menú, que me parece el más coherente. Tengo al cerrar que me diga voy a cerrar el este, copias de seguridad, cuántas voy a poner, voy a colocar 10, me gusta, todo esto lo tengo en omisión. Tenemos audio, y audio nos importa bastante. En audio, vamos a seleccionar la interfaz que tengamos. En este caso, yo tengo mi Universal Audio, el tamaño del buffer, la grabación del retardo, los procesos, mediano. Ya saben que podemos modificar el buffer. Y básicamente, eso sería lo principal. Y además, se me olvidó algo muy importante, el MIDI. El MIDI es donde vamos a configurar nuestros controladores. Tenemos la grabación, en qué formato vamos a grabar, si en 24 bits, obviamente. Y así. Esto sería como lo hace. Ya sabemos, ya podemos empezar. Pero, ¿qué vamos a tratar? Listo, ya tenemos cómo va a funcionar. Pero, vamos a algo más importante. ¿Qué es? Pues, nuestra barra de navegación. Aquí la tenemos. Tenemos, pues, retroceder, adelantar, volver al principio o stop. Tenemos play, tenemos grabar, tenemos ciclo o loop. Pero, en cada una de ellas, o pues, por lo menos en estas últimas cuatro, tenemos un submenú, que vemos una rayita. ¿Cómo lo activamos? Con clic derecho. Y ahí nos da diferentes opciones de lo que puede hacer y cómo personalizar cada botón. ¿Se lo ven? No voy a profundizar porque el video se nos haría muy largo, pero ustedes pueden tomarse el tiempo de ir manejándolo. ¿Qué más tenemos? Tenemos básicamente aquí, como nuestro panel de visión, de inspección, donde vamos a encontrar todo. Generalmente vienen tiempo y proyectos, pero podemos ponerlo en grande. Él nos puede notar aquí, en qué compás vamos, a qué tiempo, el tempo de la canción, el tipo de compás. Pero también podemos poner, nos bota el acorde que estamos tocando en nuestro teclado. Eso es muy útil. Miren, un do, un mi menor, un do, un mi menor. Es chévere, es útil para, a veces uno no está viendo, no está muy claro de si está tocando bien, pues puede guiarse. Lo podemos personalizar. Yo lo tengo así. ¿Qué más tenemos? Vamos aquí a nuestra parte izquierda, y aquí es donde vamos a tener las ventanas. Como todos los programas tienen ciertas ventanas. Entonces yo voy a activar este, este botoncito que se llama el botón de ayuda rápida. Él nos va a mostrar básicamente sobre donde pongamos el clic, qué es cada cosa. Entonces aquí tenemos la biblioteca. Si le damos clic, se nos va a abrir la biblioteca de sonidos, donde tenemos presets, de instrumentos, pianos, voces, guitarras, etc. Aquí los tenemos, los pueden ver. En la siguiente ventana tenemos el inspector. En el inspector vamos a encontrar una copia del canal. O sea, todo el canal, su entrada, sus efectos, etc. Pero también vamos a encontrar, vamos a deshabilitar porque molesta un poco. Vamos a encontrar aquí en pasajes ciertas funciones. Por ejemplo, silenciar, volver un loop, cuantizar, meterle swing, hacer un transpose, cambiar la afinación, un flex, una ganancia y muchas más. Un retardo, una curva, revertir, velocidad, intervalo. O sea, tenemos muchas opciones del audio y de la pista que podríamos utilizar. Y tenemos aquí qué tipo de pista de si es MIDI y si es audio. Podemos cambiar el icono dándole clic aquí y vamos a poder decir, bueno, voy a poner un cantante. Entonces lo selecciono y aquí me va a cambiar el icono. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Aparte del inspector, pues ya tenemos nuestra ventana y tenemos aquí como una barra de herramientas adicional que nos permite hacer ciertos shortcuts, por decirlo de alguna manera, para trabajar más rápido. Tenemos articulación, zoom de pista, repetición de nota, borrador de espacios en blanco, dividir cursor. Y lo más chévere de esto es que yo lo puedo personalizar. ¿Sí? Podemos insertar silencio, cortar sección, repetir. Cuando estamos produciendo esto va a ser muy útil. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí, que es Smart Control. Le damos clic y él se nos abre una ventana. Ustedes dirán qué es. Bueno, aquí yo puedo modificar algunos plugins. Miren, puedo modificar el ecualizador rápidamente desde acá. Y además, si tuviera otro plugin aquí, lo podría modificar rápidamente. Por eso se llama Smart, porque es para rendir, para fluir, para darle de una vez. Deshabilitamos eso. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Nuestro mezclador. Aquí encontramos el mezclador que ya hablaré de él. Tenemos esta, que es una ventana de edición. En la ventana de edición podemos editar a detalle, más, para no estar aquí metido, lo podemos editar aquí. Pero hay una opción para verlos. Y es que con Command 1, se nos abre la misma ventana principal. Con Command 2, se nos abre el mezclador. ¿Si ven? Con Command 3, cerramos aquí, se nos abre el Smart Control. Con Command 4, la edición MIDI. Command 5, todo lo que es partitura, hasta Command 5. ¿Qué más tenemos? Pues de parte del navegador tenemos estas funciones. Vamos a colocar nuestro Smart Control para que nos diga qué es. Este me dice que es el botón de reemplazar. Cuando existe una grabación o una parte en ella, se hace una nueva grabación y la va a borrar o la va a usar como una nueva toma. Mire, aquí lo podemos cambiar la forma en la que vamos a grabar las nuevas tomas. Que ya en el video de cómo grabar en Logic, lo profundizaremos. ¿Listo? Aquí tenemos las formas de grabar, aquí tenemos un afinador, tenemos un solo. Aquí puedo seleccionar las formas en que va a actuar el solo. Lo puedo bloquear, puedo personalizarlo, aplicar ajustes, guardar. Como les digo, ya se va a ir profundizando a medida que avancemos en el tutorial, pero vamos conociendo. Tenemos el botón cuenta atrás, es decir, que cuenta 1, 2, 3 antes de grabar. Tenemos el metrónomo y tenemos el volumen general, o sea, el maestro. Tenemos aquí el editor de listas, que si lo abrimos, aquí vamos a poder mirar todos los audios que contiene nuestro proyecto. Si tuviéramos un proyecto aquí, ya habría audio 1, audio 2, y los podríamos modificar, los podríamos marcar, cambiar el tempo, el tipo de compás, todo. Ahora, tenemos este que es para escribir. Aquí podemos guardar nuestras notas, que en tal momento hay que meter un reverb, que acertar despacio, que meter tal efecto, que cortar esto, que editar aquello. Entonces, es un recordatorio para poder usarlo. Muy útil. Aquí tenemos el explorador de bucles. ¿Qué es el explorador de bucles? Donde vamos a encontrar nuestro bucle. Es decir, todos los loops que tiene Apple, que se llaman Apple loops. Aquí vamos a encontrar montones. Son 60 gigas. Ya pueden buscar. Y tenemos, por último, nuestra ventana de multimedia. Es aquí donde vamos a buscar archivos que no se encuentran dentro de Logic, sino que están en nuestra computadora. Es decir, nuestras propias librerías. Vamos a ir agilizando para no hacer tan largo el video. Y vamos por último en estas ventanitas. Tenemos en edición, pues vamos a encontrar todo lo que es cortar, pegar, dividir, eliminar, borrar. Todo está muy detallado. Tenemos en funciones. Si tuviéramos audio, pues se nos abrían todas estas funciones para modificar el audio o para modificar el MIDI. Tenemos las opciones de visualización, aplicar zoom, regla secundaria, marquesina, etcétera. Tenemos la función de automatización, la función de flex. Tenemos un seguidor del cursor. Tenemos... Aquí es donde vamos a escoger qué tipo de herramienta. Lápiz... Ya después profundizaremos. Aquí lo mismo. O sea, yo puedo tener dos herramientas. La principal y cuando presiono Command, se me activa la segunda herramienta. Tenemos en ajuste. ¿Qué tenemos en ajuste? ¿Cómo vamos a manejar la grilla? La podemos manejar inteligente, que es brutal, recomendadísima. Compás, por tiempo, por división, por pulsos, fotograma, los cuartos de fotograma, por sample. Muy útil. Es una rejilla como cualquier otro software. Tenemos el arrastre, superponer, alinear, cruzado. Tenemos aquí para modificar el tamaño de la onda, qué tan grande queremos que sea. Y aquí el zoom. Este no lo ajusta al tamaño de la pantalla. Si tenemos 10, 20 canales, él no los va a encoger o agrandar para que ocupe la pantalla. Y aquí sería lo mismo, pero en horizontal. Aquí lo podemos hacer ya manual. Esta es mi carta de presentación de Logic. Es un software brutal que vamos a ir viendo paso a paso. Esta es la presentación, lo básico, lo que ya conocemos. Vamos a ver cómo se graba, vamos a ver cómo se edita, vamos a conocer el mezclador, cómo agregar efectos. Lo mismo que hemos hecho con Reaper. Y lo que les he dicho. Entre más apoyo, más videos. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, darle a like, compartir, comentar cosas positivas para seguir creciendo. Voy a utilizar una nueva política en el canal y es que algunas preguntas que no son tan complejas, que siempre son como curiosidades, las voy a ir respondiendo en mis historias de Instagram. Abajo en los enlaces estará mi Instagram para que me sigan y ahí vean las respuestas de todas esas preguntas sueltas que me hacen a través de e-stories. Espero les haya servido este video, que tengan un súper súper sonido en sus vidas y nos vemos en más videos como este. Alright.